bueno señores qué es lo que está pasando acá qué es esto yo no he visto esto qué rayos es esto son misiones estoy un poco desconectado de todo esto ya saben los que me siguen en los canales principales que he estado mejorando mi pc y he estado bastante ocupado con unos problemas aquí en la casa pero pequeños problemas no hay ningún problema no tengo podido grabar contenido ni estar pendiente de qué es lo que está pasando qué es esto son misiones para uno tener que hacer o sea yo no sé yo no sé pero no lo no lo había visto en ningún momento y me parece una locura venga vamos a comenzar el premio bueno a ver vean esto mata criaturas de nivel 3 con bastón arcano del obrero como así de nivel 3 será bueno 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 vamos a ir a comprar algo y vamos a intentar hacer estas misiones a ver qué es lo que ocurre es la fama que falta para subir este coso venga probamos entonces vamos a ver vamos a atacar esto vamos a atacar bichitos con el bastón bueno yo nunca había visto eso sinceramente yo jamás lo había visto pero me parece una idea interesante no da como una especie de misión ahí rara no y si saliera un monstruo no no estaría súper que saliera un monstruo oigan esto está interesante será que se vienen las misiones será que se vienen las misiones y eso estaría pero porque escoge bastón arcano es mi pregunta porque porque me elige el bastón arcano si yo nunca juego bastón arcano o sea me tira me tira una opción al azar me tocaría buscar me tocaría buscar más cosas que es esto paquetes de fundador que es tan barato no oro esto siete días ok bueno viendo sí porque yo jamás utilizo el bastón arcano de pronto me está mostrando las que están cerquita será me está diciendo veas a la tiene cerquita para acabar la puede ser cierto y ya está y no me va a aparecer un bicho especialista de combate como así va subiendo no entiendo nada oigan este bastón que no aquí está el cosito punto alcanzado es este 96 ya casi lo llevamos esto está o sea la idea está bien pero lo veo como mal ejecutado porque no entiendo y esto puede dar pie a misión citación o bueno repito esto ya estaba ustedes me dirán dirán no desde que salió al vión metieron eso y yo no le puedo creer a ver 99 100 porque porque está esto elegido espero un momento ya porque aparece este porque seguido a muchachos si esto estaba si esto estaba déjenme decirles que hasta hoy lo veo ok déjenme decirles yo jamás había visto eso y se los pregunto esto ya estaba esto me tiene loquísimo claro vea y uno puede seguir ciertas cosas esto 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 está muy bueno vean puedo seguir ciertos libritos lo que lo que me causa curiosidad es porque eligió esto porque eligió estos si yo nunca yo nunca sigo estos ven y no hay una forma desactivar todo no se los juro se los juro que yo no sabía esto y lo más probable es que yo me haya perdido esto y lo más probable es que yo me haya perdido esto arcos vean estas túnicas y porque salen 6 oiga pero es que yo llevo jugando muy buen tiempo para para no darme cuenta de esto no hay una forma de quitar todos no hay una forma de quitar vean esto no estaba no es esto de acá atajo ve si voy a mostrar porcentajes esto es nuevo por mi madre las misiones del aventurero ya misiones de lucha y esto bueno bloquear tamaño mostrar sólo iconos ufff bueno yo porque sospecho que esto ya estaba las misiones de recolección que son ok yo no sé estoy empezando a sospechar las puedo organizar por menor progreso y las de mayor progreso y las de mayor progreso ok y misiones de lucha ah para uno ir avanzando en ciertas uuuh digamos este vean el casquito ya va a llegar noventa y siete ufff esto me dejó loco pero loquísimo misiones de artesanía ufff vean esto este cantero maestro esto es que son las piedras de nivel 6 esto me tiene me tiene loco me tiene súper loco esto de verdad no pensé no pensé que esto estuviera es que yo sé que ustedes de pronto se van a burlar y tú porque es que yo soy un despistado pero un despistado en plan en plan mal o sea que uno puede por lo menos seguir esta o sea yo le voy acá y le voy a seguir progreso reciente si vea la i uuuh esto está yo tengo hambre pero se los juro que yo tengo hambre porque yo no me doy cuenta estas cosas yo soy supremamente despistado pero supremamente despistado como se pueden dar cuenta y es que estoy sospechando que eso ya estaba uff pero estoy que me lo vuelo pero una cosa malo yo una cosa re mal que estoy que me vuelo eso lo que pasa es que estorba como un desgraciado si o no o sea tocaría poner uno de estos dos no lo puedo creer estoy aprendiendo a jugar albion y es que como acabo de instalarlo o sea estaba instalando en el computador pues nuevo y yo dije que es eso de pronto lo metieron en un parche o que se yo no y preciso no hay monstruos o sea que no puede ir mejorando esto o como la mandanga o sea hay una subiendo vean si 87 vean ahí sigue le falta es como vea la cantidad de fama es que no lo puedo creer esto estaba no cierto se puede poner más chiquito ustedes dirán denle like si este video es de los más mediocres que han visto denle like es que no lo puedo creer sigo turbo flipando y de pronto me van a decir ustedes si esto lo tenía albion desde que yo llevo jugando saben que yo creo que es yo creo que es hora de que hagamos algo con nuestras vidas porque entonces yo que hice con mi vida se los juro o sea se los juro que no se que hice con mi vida si si esto ya estaba se los juro o sea no puedo saber que estaba yo haciendo con mi vida uy que es eso bueno hice un poder ahí que vea y vamos subiendo pero es que es súper chévere o sea siendo así me gustaría uno poder tener esta o sea darle seguir a este set a lo que yo tengo acá bueno bueno no sé no sé qué decir me siento confundido no se sienten ustedes confundido yo si me siento muy confundido o sea siento que es como un nuevo juego bueno digamos bueno digamos que que eso ya estaba no cierto igual se podría hablar en otro video ah es que se teletransporta ok no cierto se podría hablar en otro video sobre el tema no vean este vamos a ver venga le vamos a este uy pero es que la idea re práctica vean eso o sea me parece súper bonito tener esto ahí le falta le falta es que yo lo hubiera tenido todos los días de mi vida ahí uff esto mejor dicho es que prepárense porque me voy a después de esto voy a grabar un video dando una opinión que tengo hace rato uy es súper interesante tener eso ahí sí pero sí hace rato estoy que me comentó un tema que leí por ahí en los foros de reddit la gente enloquecida pero enloquecida no sé qué hacer no sé qué hacer ahí es una buena forma de crear una lista de misiones sí o sea repito si esto no está si esto ya estaba es que soy muy manco en la vida a lo bien a lo bien o sea soy master of manco paren de contar o sea tantos años y y yo no había visto eso vean es que hasta me gusta o sea hasta lo estoy viendo y quiero llenar esto a nivel 100 pero definitivamente me gustaría poder coger mi set o sea no no que me pongan todo ahí es que me parece demasiado horrendo todo esto o sea me gustaría poder bueno es que no sé o sea aquí hay algo de seguir o sea hay algo de seguir acá que yo le dé clic y siga esto esperen en las misiones en las opciones hay algo a ver en general mode streaming a ver ubicaciones sí cosmético ajustes generales saltar el vídeo de introducción espera a ver gráficos no sonido interfaz interfaz de grupo descripciones de mundo abierto selecciona las descripciones que te gustaría ver en el mundo abierto las opciones que desactives sitios de tesoro bueno muchachos yo aquí estoy manqueando pero en plan mal mostrar ventanas de actividades al inicio de sesión no no es esto mostrar marcadores de objetivo ¿no? no no es esto bueno controles siempre me gusto este ehh social no no es esto yo no me acuerdo acá cual lo utilizaba o no Estoy loco Estoy loco Voy envejecido, tal vez Tal vez estoy entrando En una demencia Pero No lo puedo superar O sea, no lo puedo superar, de verdad O sea Estoy Estoy extra loco ¿Listo cuánto dan? Vea, ahí seguimos subiendo los niveles En tiempo de espera Bueno, yo creo que voy a dejar este video acá, muchachos No quiero No quiero seguir adentrándome en eso No quiero seguir adentrándome en esto Porque Me siento como un loco A lo bien Y tal vez esto lo metieron en un parche Y yo hasta ahora lo conozco Puede ser, puede ser Puede ser que hasta ahora lo... O eso está bueno, ¿no? Si puede ser que lo metieron en el parche Por allá de enero y... Y yo hasta ahora lo conozco Pero me parece una nota Definitivamente No sé por qué me aparecen todos alumbrados Porque vean, hay 133 Me gustaría poderlos alumbrar Espere, miramos Este no puede seguir No se puede seguir Este tampoco Este tampoco Me gustaría seguir Unos Pero desactivar todos los demás A ver, desactiva todos No, debería desactivar todos Vean Si vean, se van desactivando acá Debían desactivarse todos Y poder uno poner los que quiera activar Y ya Para tenerlos ahí Para tener una idea Y tal vez debería mostrar el nivel ¿Hay forma de verlo? O sea, no el porcentaje Sino el nivel Que diga 11 de 100 Debía estar acá o algo Sí Estoy loco Me considero Completamente Fuera de mi mente Si esto ya estaba Déjenlo abajo en los comentarios Se los juro Se los juro O sea, déjenlo abajo en los comentarios Y Vamos Voy a Voy a hacer otro video Que tengo pendiente Ahí que quería comentarles un tema A ver ustedes que Estoy loco Pero loco Si ustedes no conocían eso O si ya lo conocían Denle like al video Suscríbase Y sigan pendiente Que seguiremos subiendo Vean que Vean que yo sigo jugando wow Y a mi me fascina wow Wow Es mucho mejor que alguien Y soy consciente En muchísimos aspectos Es mejor que alguien Pero Alvion tiene un encanto Que yo no sé qué es O sea, es como esas cosas feas Que a usted le gustan Pero son feas Y pues vamos Alvion no es un mal juego A mi me gusta Pero O sea, si lo comparo con Wolf Está años luz Pero a mi me gusta mucho Alvion No sé que le encuentro yo No sé si son las monturitas Los bichitos Pero bueno Entonces eso lo dejamos Para otro video Entonces no olviden darle like Y todo eso No sé qué voy a hacer con mi vida Señores tengo que hacer algo con mi vida Como yo no sabía eso Me siento avergonzado Entonces nos vemos en el próximo video Chao